Victoria del Depor en Los Pajaritos en el partido que le pidió a Lumancia en el debut en el banquillo de Fernando Vázquez. Gran ocasión para Keche en este lanzamiento lejísimo. Que paraba Dani Barrio y ojo a esta acción porque podría considerarse el punto de inflexión del partido en la que fue expulsado Gus Ledes por Roja Directa. En ese choque con Víctor Mollejo lo fue a revisar al Barça Guesos Coffs y acabó expulsando de manera directa al centrocampista Luso que dejaba con uno menos por el resto del partido. Son imágenes de la segunda mitad y en esta acción tras el córner votado por Aguera Keche llegaría el gol de Miquel Esoma. El primero para el italiano de la temporada con el que le daría los tres puntos a su equipo para en primera instancia Dani Barrio. El remate inicial de Neko Oveda pero el rechazo ya no lo puede salvar aprovechándolo de esta manera Miquel Esoma. Lo intentó el Lumancia de manera muy directa a lo largo de todo el segundo tiempo pero no pudo conseguir resultados a nivel ofensivo. Lo intentaba Keche otra vez desde la larga distancia respondía Dani Barrio con una gran parada utilizando la mejor arma que tiene Aguera Keche a su disposición. Se lesionaba en esa acción a Borja Valle le sustituía a Samuel de Longo justo antes del final del partido. Al final victoria del Depor, Numancia 0 Depor 1.